Música Sacan restos de chabelo y descubren aterradora verdad. No puede ser. El día de ayer fueron al cementerio para sacar los restos de chabelo y descubrir qué es lo que estaba pasando, para hacer la autopsia y verificar el motivo por el cual se fue. Sin embargo, gran conmoción causó y sorpresa al abrir el ataúd, ver los restos de chabelo y descubrir aterradora verdad que conmocionó a los asistentes y a todo México. Chabelo ya se había ido. Confesando lo que sucedió, mostraron las imágenes a la prensa y quedaron totalmente anonadados por lo que estaba pasando. Programas de televisión en Telriza, pues dice que ahora está planeando prácticamente hacer su serie. Por eso se presentó en un programa famoso de televisión en México para así revelar lo que va a hacer. Sin embargo, tenemos la entrevista completa de chabelo a los 87 años de edad en este año 2022, donde se muestra tal y como es sin maquillaje y revela que no se avergüenza de su rostro, pues la edad ha ido avanzando paso a paso. Al paso de los años, Javier López Chabelo ha demostrado que es el rey de los niños y que volverá a hacer su serie, por lo que dicen, sí, volveré a hacerlo, reclamó. Por favor, pon atención a la entrevista, ya que Chabelo nos muestra sus próximos proyectos y también la serie que él hará. Se siente tan contento que por fin revelará los últimos detalles, la entrevista y reaparece Chabelo a los 87 años mostrando su verdadera identidad. Por favor, vete suscribiendo al canal mientras ves el video, la campanita para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. Es gratis. Pues yo le estoy muy agradecido a todos, cada una de las personas que se toman la molestia de escribir un nombre con respecto a un servidor. Algunos son... Oh por Dios, ayúdenme Dios mío. Chabelo se fracturó un brazo, sufre accidente, está enyesado por las próximas semanas. Oh por Dios, destacaron que el famoso no detalló cómo ni dónde ocurrió lo que habría sucedido. Javier López, mejor conocido en el panorama artístico como Chabelo, alertó a sus seguidores este martes al anunciar que sufrió un accidente que le afectó un brazo. A través de su cuenta de Twitter, el icono conductor y actor de Televisa informó que se fracturó una extremidad, por lo que estará enyesado las próximas semanas. Comentó, tengo manita, no tengo manita, efectivamente me fracturé un brazo, nada grave, ya en recuperación y enyesado por las próximas semanas, gracias por haberse preocupado. Así mismo, esta publicación, que acumula 668 me gusta y 41 retuits, generó muchos comentarios de ánimo por parte de los internautas y le comentaron. Cuídate, cuate, un abrazo. Recupérate, un abrazo, Chabelo. Pronta recuperación, amigo. Sé que fue tu cumpleaños. Te quiero felicitar, aunque sea un poquito tarde. Y como siempre pedimos a nuestros seguidores, oraciones y apoyo para que Javier López pueda recuperarse. Oh, no, no me siento bien. Por favor, ayúdenme. Las redes sociales quedaron conmocionadas al saber esta verdad. Oh, por Dios.